Ray Reyes León, cantante reconocido por formar parte del grupo Menudo en la década de los 80 y del proyecto Súbete a mi Moto Tour, murió este viernes 30 de abril a los 51 años de edad. La noticia del fallecimiento del intérprete nacido en Manhattan, Nueva York, el 13 de marzo de 1970, fue dada a conocer por su publi-relacionista, Lida García Acosta, a través de Twitter. Nuestro Ray Reyes partió de nuestro plano terrenal. Con mucho pesar, notificamos el fallecimiento de nuestro gran Ray Reyes, ex menudo e integrante del proyecto Súbete a mi Moto Tour. Señala el comunicado de la publi-relacionista en la red social. De la misma manera, Lida García Acosta, pidió respetar el duelo y dar espacio a sus familiares durante estos momentos. Asimismo, resaltó que posteriormente se darán más detalles y agradeció las muestras de respeto.